Lito, saluda Lito Saluda, saluda Hola mamá Ya, resbalate Uy, ¿no? Uy, pues alandra, uy Ya, Lito subiendo ¿Puedes? Agárrate bien nada más Ya ¿Por dónde te vas? Por acá Ya Bonito Ya a la siguiente, a la siguiente Vamos Ya, bonito Bajando puedes saludar Hola mamá Pero baja, 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 baja primero Ya, ahí saluda Hola mamá Estoy jugando, dile Estoy jugando Nuevo parque Nuevo parque En el parque Ya, vamos, vamos, otro juego Ya Hola, dile hola, hola Acá, mira pues Hola Hola Ya Hola, 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 hola